Se han diligenciado unas ciertas medidas probatorias, lógicamente por la dinámica del caso, testimoniales, infecciones y libramiento de informes médicos para estar al minuto a minuto del estado de salud y por lo pronto se ha decidido que la persona que está detenida responda a los cargos de homicidio calificado por una relación de pareja en grado de tentativa, en carácter de autor. Esos son los elementos de prueba y la calificación en base al estado de la causa hoy. Así que queda todavía muchísima prueba por incorporar, pero lo importante es definir la situación procesal del imputado bajo los cargos que le acabo de citar. ¿Y el estado de salud de la víctima cuál es? Sigue siendo comprometido el estado de salud. Así que por lo pronto lo único que puedo decir es que las medidas de prueba recolectada hasta el momento permiten a la fiscalía sostener una acusación en esos términos contra la persona imputada. Por último, doctor, agradeciendo la deferencia, ¿se logró acreditar que se trató de un elemento altamente combustible, ser nasta, lo que le habría rociado? Respecto al estado de la causa y por respeto más que nada a la defensa del imputado y a las víctimas hasta que tengan acceso al expediente, solamente puedo decir la calificación, el estado de salud y que los elementos de prueba permitan recepcionar la declaración de imputado y peticionar su detención. ¡Gracias!